Nuestra ruta inicia en el sendero de La Cascarilla, en Caxaruni, en la vía Loja-Vilcabamba. Seguimos recorriendo el sendero Caxaruni, nos hemos dado como un punto referencial la Quinta a Licitos, si estás aquí ya estás como a la mitad del camino, sigue bajando. Es una ruta bastante agradable, de hecho está incluso señalizada, solo tienes que traer zapatos adecuados porque es bastante lodo. Como les dije al inicio del video, esta es una ruta de turismo comunitario, entonces cuando lleguen al sector Pueblo Nuevo van a encontrar esta casa que es su punto referencial, es aquí donde deben contactar al guía para visitar este sector. Hola Wilson y a todos los aventureros y seguidores de Perro Zorro, estamos en el barrio Pueblo Nuevo, sector Cedro Quemado. Este sector queda por el sendero que se denomina La Cascarilla, que es la vía antigua a Malacatos, a 3 kilómetros desde la entrada que queda a la altura del Nudo de Cajanuma. ¿Por qué este sector se llama Cedro Quemado? Es que aquí el sector del frente era puro cedro, árboles de cedro grandes, que habían arbolones, y una vez había caído un árbol ahí en el camino viejo, donde trajequenaba a la gente, entonces no podían pasar, le habían echado candela a los pasajeros, entre ellos bastantes, le habían cortado rama y leña, le habían juntado, y le habían puesto por debajo al árbol. Y entonces entre una y otra se había prendido el árbol y duró días eso en quemarse ahí, entonces le llamaban, ¿en dónde? El Cedro Quemado, Cedro Quemado, y ya desde ahí le habían dejado ya con ese nombre, ese lugar de enfrente. En nuestro camino encontramos estas inmensas rocas, la verdad bastante llamativas, las cuales nos comenta nuestro amigo Pablo, que eran utilizadas como lugar de refugio. Una parte más de los atractivos que posee este lugar llamado Cedro Quemado. Este camino es el que conducía hace muchos años hacia la ciudad de Loja y a los cerros de este barrio, es el, digamos en ese entonces que conectaba Vilcabamba, Balanda, con Loja, camino de herradura, no carrozables, sino solo caballos. Cascarilla antes era negocio, pues aquí, y aquí se iban aviones de carga de Cascarilla. Bueno. Aquí habían, David venían de Loja, de, de muchas partes aquí a, a comprar y a llevar a la Cascarilla a pelar. Por allí ser, eran parte de Cascarilla, de tres clases de Cascarilla había. Ahí había, ahí había la costrona, la fina y la, ojezán, bueno. Desde la carretera se escuchaba la cascada, pero ya desde el ingreso, unos cinco minutos ahí el senderito, ya hemos podido ya llegar y realizarnos. Estamos súper cerca. Les voy a ser sincero, la verdad es que cuando me hablaron de que había una pequeña cascada, no tenía muchas expectativas. Y de hecho, caminando solo cinco minutos desde la casa, y como nos dijo nuestro pana Leo, hemos llegado a esta cascada. Tiene una vista maravillosa, porque está bastante encañonada. Ahí está nuestro pana Alexis también, que está en esta mañana acompañándonos. Aquí está Leo, con, vistiendo la piel de perro zorro. Y aquí están nuestros amigos. Y lo más impresionante de esta cascada es la enorme pared que se ha formado con erosión, y las piedras que tenemos. Es un espectáculo único. Y en esta ocasión quiero agradecer a los chicos de Anywell, un emprendimiento lojano, una tienda para deportes y aventura, que está súper chévere. Gracias por este detalle que han tenido con el grupo Perro Zorro. Les recomiendo, les voy a dejar su link en la descripción del video. Quieren unos cursos de bootstrap, o sea, supervivencia extrema, que están súper chéveres. Apoyemos este emprendimiento, amigos. A coliten, dejen un like en esa página, y pues vean qué productos les sirven para sus aventuras. Gracias. Si deseamos venir a visitar, ¿a qué número llamamos? Al 0985356919, a través de WhatsApp, que es donde más estamos conectados. ¿Qué precio tiene el ingreso aquí? Por ahora no estamos cobrando nada, más bien si desean venir que nos avisen, les podemos preparar comida para que se sirva, o pueden ir llevando los productos que tenemos aquí en la zona, que sería café específicamente. Muy bien, amigos, y con esta increíble vista de esta pequeña cascada, terminamos el video de esta semana. No olviden darnos like en nuestra página de Perro Zorro, y en nuestro canal de YouTube de Wilson Alcócer. También, amigos, queremos unirnos a colaborar con los emprendimientos locales. Si tienes algún emprendimiento que sea a fin con esta actividad que nosotros practicamos, coméntanoslo, te podemos mencionar en este video, de pronto y te ayuda en algo. Bueno, mis amigos, con eso me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!